Yo quiero aprovechar este acto para animar a todos los madrileños a que utilicen el transporte público y que utilicen específicamente el metro para venir a ver los partidos del estadio. El haber dado el nombre a esta estación, que ya es la estación del Estadio Guando Metropolitano y de todos los atléticos, indudablemente va a constituir un vínculo más, un vínculo nuevo en esta relación entre el Club Atlético de Madrid y la Comunidad de Madrid. Una estación que ya está preparada, como ven, para acoger el primer partido que se va a disputar el próximo día 16. Es una de las estaciones más grandes, si no la mayor, de toda nuestra red de metro. En este sentido vamos a poner en circulación trenes los días de partido, cada tres minutos en dirección a PITIS y cada cinco en dirección a Hospital de Lenares. Es decir, en sólo 45 minutos se va a poder dar salida a más de 25.000 aficionados solamente en esta línea 7. Vamos a reforzar también el personal de seguridad y el personal del servicio de atención a viajeros en esta estación los días de partido. Todo ello complementario con una lanzadera que dará servicio entre el estadio y las estaciones de Canillejas y Torre Arias de la línea 5. Como ven, todas estas acciones se suman al cambio de nombre de esta estación y también a la tematización que se está realizando en la estación, en la cual los seguidores del club, según salgan del metro y pongan el pie en la estación, ya se van a sentir como en su propia casa. Estamos colocando paneles, lonas con la historia del Atlético, muy ligada a la historia del metro. Os deseo muchísimos más triunfos en esta histórica trayectoria vuestra que en esta nueva etapa arranca aquí en el Estadio Metropolitano. Mucha suerte, muchos triunfos, muchas gracias y a Opaleti.